¿Alguna vez has querido hacer algo que nadie haya hecho? Te surge una idea y dices, contra, yo voy a hacer esto y se lo comentas a alguien y lo primero que te dicen es pero venga acá, tú estás loco No te pierdas este video de filosofía para el viaje En 1954, Roger Bannister se preparaba para correr la carrera de una milla En esa época nadie creía que se podía correr una milla en menos de 4 minutos Incluso los científicos y médicos y especialistas en deportes de esa época decían que era imposible que nunca un hombre iba a poder correr la milla en menos de 4 minutos Decían que la estructura, la fisionomía del hombre le iba a impedir correr una milla en menos de 4 minutos Decían que el fémur era muy pesado, que era muy largo Básicamente, el ser humano no iba a poder No había break, ya era un hecho científico Era como hablar de la gravedad Ahora bien, en 1954, Roger Bannister llegó a correr la milla en Inglaterra En 3 minutos 59.4 Eso era una cosa increíble O sea, el mundo entero se volvió los ojos porque dijeron Este tipo fue por encima de la ciencia Pero más increíble es que después de eso A solo 56 días Una persona corrió la milla en 3 minutos 59 57 O sea, le rompió el récord a Bannister Y un año después 16 corredores habían corrido la milla en menos de 4 minutos ¿Tú sabes qué cambió? Cambió que una persona lo hizo Cambió que una persona no creía lo que le decían los científicos Ni los médicos Ni la gente Incluso sus compañeros de equipo Esta persona se negó a creer Que él tenía una falta de capacidad ¿Cuántas veces tú piensas que tienes una falta de capacidad? O que tu idea no es posible porque simplemente te convencen Y te dicen Yo tengo la experiencia Yo sé más Tú no vas a poder lograr eso Te invito a que leas la historia de Roger Bannister Y quizás tú seas el primero en lograr ese sueño Que solo es tu sueño Y luego de eso Muchos van a salir a imitarte Y muchos te dicen Como me ha pasado en ocasiones Yo siempre supe que tú podías Este es Al principio nadie creía en ti Así que muévete y demuestra Que tu sueño es posible ¡Filosofía al viaje!